El Perú ha cambiado de una manera asombrosa en la valoración de los alimentos de muchas regiones de la sierra y de la ceja de selva. Ha sido la valoración del propio agricultor, del propio hombre de la tierra que se ha dado cuenta por fin que está con sus manos dándole una oportunidad enorme a la familia, al grupo de trabajo que se está logrando vender y porque él mismo ha ido buscando caminos para vender y que gente muy lejana le está apreciando ese camucamo, esa chirimoya, esa páprica que antes él a veces no le daba más que para comer su familia. Solamente pensando en ese montón de alimentos que está cultivándose en el Perú y saliendo del Perú, automáticamente uno piensa que la situación alimentaria, nutricional está cambiando porque esa gente come más y si come más tiene más fuerza para trabajar, más fuerza para estudiar. Creo que sí hay un cambio inmenso. No solo andina, acá sí tengo que con un poco de angustia decir que inclusive la gente andina a veces cambia alimentos mejores nutricionalmente para tener siempre fideos y arroz y eso no precisamente crece en la sierra. Pero la facilidad de un ama de casa de poner a hervir un trigo ya bajo la forma de fideo ha llevado a que esos sean los alimentos que el Perú más consume. Es cierto que todavía hay zonas tan alejadas que el truique o la venta no llega a efectuarse. Entonces sí tienen que comer lo que su tierra les da. Y en ese sentido hay zonas de la sierra que solo comen uno o dos alimentos entre ellos oyuco y papa, por decirle dos ejemplos. En general en el Perú tenemos la ventaja inmensa de tener tantos pisos ecológicos que podríamos llenar las necesidades nutricionales cambiando lo mejor de cada uno. Las carreteras y las vías de comunicación todavía no son buenas. Es un consumo maravilloso, determinante, es una magia, está cubierto por fibras. Con fibras usted va al baño todos los días bien, si es que come el cereal con fibra, o sea con cutículas. Segundo, el cereal ya se secó en la propia planta. Cosecha trigo seco, arroz seco, cebada seca, los pone en una bolsa y los vende o los consume en su casa. Pero esa sequedad que tiene, ¿qué le ha permitido? Perder agua y concentrar sus dos maravillosos nutrientes. ¿Cuáles son? Carbohidrato que alcanza 68, 72% del grano, vale decir tres cuartas partes del grano de un cereal. Es puro carbohidrato y todo digerible, como dice la FAO, 99% digestible. Usted no se queda con nada de lo que es el endospermo. Todo pasa a su sangre, llega a los tejidos, va a las células y se convierte en energía. El otro nutriente que acompaña al carbohidrato es proteína. No es muy elevada, pero como le he dicho que todo se aprovecha, 6.7 el arroz, 7.9 la cebada, 8.2 el trigo, el maíz 8.2, de tal manera que juntos carbohidrato y proteína le están dando al peruano, en forma económica, una nutrición completa. Su primera necesidad es la energía. Y la energía la brindan los carbohidratos esencialmente, con algo de grasa. Entonces los cereales, llámese trigo, arroz, maíz, cebada, se le entrega al niño bajo la forma de pan el trigo, de tortillas en el caso de México, el fideo está hecho sobre todo de trigo, el maíz en la sierra, se hacen panes de maíz, torrejas de maíz y entonces el niño cubre su necesidad energética. Pero el niño está creciendo y si tiene que crecer, tiene que tener ladrillos, estructura que lo hagan cada vez más alto. Entonces tiene que comer una fuente proteica, no es muy alta la del cereal, por lo tanto, si solo comiese cereales, podría estar en un déficit de estructura. Por eso sería bueno huevo, leche, menestras. Y además, es importantísimo que cuando uno come proteína de ese huevo, de esa leche, de esa carne, si no se ha cubierto la necesidad energética que sí se la brinda el cereal, cuidado, esa proteína tan maravillosa, pero a la vez tan cara, podría sacarse su parte nitrogenada y solo aprovecharse como energía su esqueleto carbonado. comportándose ese alimento proteico como si fuera un cereal. Entonces el cereal tiene la oportunidad de brindarle la oportunidad al huevo, a la carne, a la leche, a las menestras. Como él esté en buena cantidad, se aprovechen los otros como proteína, o sea, como estructura. Los niños están en crecimiento, de tal manera que necesitan más proteínas por gramo de peso que un adulto. Eso no quiere decir que en cantidad necesite más. Su mejor alimento sería un poco de cereales para que le dé la energía necesaria y esa proteína a la que me refiero, de pescado, de pollo, que son las carnes más suaves. Leche infaltable, si es posible tres, cuatro veces al día, porque le da caseína, que es una proteína que tiene todos los aminoácidos esenciales. El niño debe comer para mantener dos indicadores importantísimos, peso y talla para la edad. Si el niño detiene su crecimiento es que está comiendo insuficiente. Todos los meses la madre debe ir a ver esa tabla. Es difícil concentrarse en el estudio cuando solo se piensa en comer. El niño con hambre no se le puede exigir ni moverse, ni saltar, ni correr y menos estudiar. Cuando un cereal se somete a una fermentación, esa fermentación adreve, que el hombre ha colocado un microorganismo para que fermente al almidón, cambia la estructura del almidón por una estructura de maltosa. Por eso se llama malta. En países se consume la malta como una leche. O sea, una bebida malteada, no chocolateada, sino con malta. Ese tres o cuatro por ciento de carbohidrato, el niño lo toma llegando de su colegio en botellas pequeñas. Cuidado que esto nos lleva a pensar en todo lo que nos venden en la puerta de un mercadito. Compre esta yerbita porque le va a salvar del dolor del estómago. El otro le va a decir de la diarrea. No por Dios. Los alimentos funcionales están regulados en el mundo. ¿Puede ser una vitamina? Exacto. ¿Puede ser un mineral? Exacto. También son funcionales los pigmentos o colorantes de cientos de vegetales. No son nutrientes, no le van a permitir a la célula formar un nuevo tejido. Pero lo van a ayudar a nivel del daño al elemento que puede estar sufriendo una herida, una oxidación. Esos son alimentos funcionales.